En conferencia de prensa fue presentada la octava edición de los 21KBAM de la Municipalidad de Guatemala, así lo da a conocer el vocero Alejandro Martínez. Estamos muy contentos de anunciar a todo el público en general la octava edición de los 21KBAM de la Municipalidad de Guatemala, en su edición 2016, con una participación de 12 mil atletas oficialmente inscritos, todo un récord a nivel centroamericano, somos la carrera más grande de Centroamérica con esta cantidad de inscritos en este tipo de recorridos, así que es un gran gusto para nosotros que la gente el 28 de agosto vaya a correr estos 21 kilómetros a partir de las 8 de la mañana. Así es, agotadas completamente, este año teníamos planificado abrir 10 mil inscripciones, que eran mil cupos más que el año pasado, pero pues terminamos con 12 mil inscritos, gracias a la alta demanda y alta participación que están teniendo los guatemaltecos en los eventos de atletismo de la Municipalidad de Guatemala.